Una noche me encontré con tu cara de repente Y al mirarte me quedé como el color de la muerte Y te quise con locura sin decir palabras vanas Mientras que en negra marmura tú me dejabas pura Y a sola con la campana Campana, campana de la mezquita que a gloria estáis repicando Campana, campana ay mi genita que su amor me está matando Repica y dobla en campana las dos cosas a la vez Que sin querer y sin ganas me muero por su querer Campana, día hasta el sueño me lo quita Campana, campana de la mezquita Yo te quiero solo a ti pero tú no lo reparas Y no me dejas vivir ni me miras a la cara Como un paro en la aula yo fui preso de tu boca Siempre esperando el momento Que en vez de nuevo tormento Esa cabecita loca Campana, campana de la mezquita que a gloria estáis repicando Campana, campana ay mi genita que su amor me está matando Repica y dobla en campana las dos cosas a la vez Que sin querer y sin ganas me muero por su querer Campana, día hasta el sueño me lo quita Campana, campana de la... Campana, campana de la mezquita Campana, día hasta el sueño me lo quita